Bien, para dialogar Andy con quien se ha quedado con el 1, excelente tu vuelta al turismo nacional, pero imagino la satisfacción, la emoción, por qué no, de hacerlo en este trazado, Carlitos Sokulovic, felicitaciones. Bueno, buenas tardes, la verdad que sí, una doble alegría, porque bueno, en principio volver a correr, ya era una gran alegría para mí, volver a la pedrera era como un poco un desafío, y bueno, volver con una pole, la verdad que he soñado, agradecido a Guillermo Cheta, a todo su equipo, me dieron un auto fantástico, me devolvieron la alegría máxima acá, porque hacer una pole realmente es una cosa muy difícil y bueno, hacerla dependés de muchísimas cosas, entre ellas tener un auto fantástico, así que agradecido a él, a todo su equipo y ojalá que podamos redondearlo de la mejor manera mañana. ¿Qué pasó por dentro? Digo, más allá de la satisfacción de este 1 en tu reencuentro con la categoría, de lograrlo aquí, donde hace unos meses te fuiste lesionado y muy golpeado. No, después cuando bajás del auto es como que ahí te viene todo, durante la vuelta venís tan concentrado que no pensás en eso, pero sí, cuando terminó y que terminó la clasificación y quedamos con la pole, es como que ahí te acordás y decís, bueno, valió la pena todo el sacrificio para volver, porque la verdad que después del accidente, la rehabilitación y todo, se hace duro y bueno, volver de esta manera hace que todo eso haya valido la pena. Motivación extra con todo ello de reencontrarte con la categoría que en su momento te vio campeón y de hacerlo con un grupo amigo como es el de Guillermo Cheta. Sí, totalmente, creo que por eso se disfruta muchísimo esto, porque lo hacemos entre amigos, con los chicos, todos chicos que si bien ya tienen un campeonato, pero tienen dos años, un año y medio en el automovilismo, así que es muy meritorio lo del equipo, es increíble, así que bueno, haberme sumado a ello, la verdad que a mí me da, para mí es un honor. ¿Evolucionó el auto tras el entrenamiento o se ganó en confianza en tu caso? No, el auto y fuimos haciendo toques y sobre el final del entrenamiento nos sentábamos con Seba Prosperi, que también, bueno, felicitarlo a él, hicimos algunos pequeños retoques en el auto y bueno, confiamos en la goma, sabíamos que ahí estaba todo, poder aprovechar en la primera vuelta, así que bueno, salió todo bien. ¿Tenías algún temor o la confianza intacta de decirme subo al auto campeón, al equipo que dominó el año pasado, parte del anterior, digo, de afrontar tamaño de desafío, ¿cómo era para vos? No, para mí una tranquilidad, subirme un auto al auto campeón, subirme un auto competitivo, ya te da una tranquilidad, después hacer la polo, no estar entre los diez, siempre es bueno, lo que pasa es que la polo tiene un sabor especial y vamos a disfrutarlo, eso seguro. Que así sea, la emoción de Guillermo Cheta recién lo reflejaba. Bueno, bueno, me alegro muchísimo, así que muchísimas gracias a ustedes y un abrazo grande. El testimonio de Andy del Más Rápido de la clase 3 de Carlitos Sokulovic.